Te recuerdo en medio de un salón sentada y apareció el color en mi cuento Fuiste la razón sencillamente de mi día feliz, el momento indicado Levantando el índice en tu sentido, mi sueño hecho a correr De sentimientos cayó un diluvio intenso Mares de sonrisas fueron pocos, parecíamos locos Cuáles de todos son los luceros, mirábamos al cielo Entra el sol callado por la ventana y siento que llegas con el viento Pero nunca se sabe, nunca la clave, sabemos al fin Sin entrar en detalle en lo que ayer fue un baño y resulta un pantano infeliz Ya no estás sobre las olas, se caen los jardines como el viejo cine Que seguramente olvides Tonta, no te arregles tanto el pelo, abrázame y volvemos Tonta, deja de pintarte un poco, que el tiempo no se para Anda, que el secreto está en un beso, que no sabe de exceso Anda, y no pierdas el deseo, por muy cerca, por lejos De cantar, de soñar, de reír y de amar De cantar, de soñar, de reír y de amar De cantar, de soñar, de reír y de amar De cantar, de soñar, de reír y de amar Tonta, no te arregles tanto el pelo, abrázame y volvemos Tonta, deja de pintarte un poco, que el tiempo no se para Anda, que el secreto está en un beso, que no sabe de exceso Anda, y no pierdas el deseo, por muy cerca, por lejos De cantar, de soñar, de reír y de amar De saltar, de jugar, de guiar y de querer De cantar, de soñar, de reír y de amar De brindar y saber, de sentir y besar De cantar, de soñar, de reír y de amar De volar y de llover y de querer por siempre De cantar, de soñar, de reír y de amar Oh, 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 oh